hola chicas bienvenidos a mi canal una vez más yo soy luz y me presento para todas y cada una de ustedes oigan pues como leyeron en el título del vídeo hoy les tengo un super tip de belleza 100% natural chicas que todos todos lo tenemos al alcance de nuestras manos y obviamente es una mascarilla con clara de huevo chicas yo sé que bueno más bien soy parte de que todas las mujeres todas las mujeres hacemos hasta lo imposible por siempre vernos cada día más bellas más radiantes más hermosas pero sobre todo para seguir preservando nuestro rostro liso sin nada de arrugas sin nada de manchas sabemos que conforme va pasando los años chicas pues nuestro rostro cambia empiezan a salirnos arruguitas como dicen las patitas de gallo entonces pues bueno esta mascarilla es 100% buenísima al menos para mí chicas se ha vuelto una de mis favoritas si ya que a mí me encanta y me encanta como me deja mi rostro mi piel obviamente chicas el huevo es es un 80 un 88% es de agua pero trae proteína y trae vitamina b entonces la clara de huevo chicas hay infinidades de mascarillas en las que las puedes utilizar lo puedes utilizar hasta en el cabello pero pero el día de hoy vamos a hablar sobre la mascarilla en nuestro rostro chicas así que pues bueno a mí la verdad me ha encantado todas sabemos chicas que hay infinidades de marcas que tienen tratamiento o si o cremas para evitar lo que son nuestras arrugas pero chicas bueno marcas que que son funcionales y pues que a veces está el precio muy elevado y no todas tenemos pues la solvencia económica chicas para nosotros adquirir es esos productos así que pues bueno no hay nada mejor que un producto 100% natural y pues a bajo costo chicas que quieren bajo costo te te funciona lo tenemos al alcance de la de la de la mano chicas y 100% natural que más queremos así que pues bueno chicas el día de hoy como les digo solamente es un tip a mí me funciona si a ti te funciona qué bueno qué padre te lo recomiendo la verdad pero yo creo que el huevo en la clara de huevo la mascarilla clara de huevo yo creo que a todos a todas las mujeres bueno hay hombres también que se lo pone este pues nos beneficia bastante así que pues bueno vamos a vernos cada día más bellas y más hermosas con esta mascarilla ahorita yo les voy a estar dejando bueno los voy a dejar pasar chicas con el vídeo de cómo es que yo me aplico esta mascarilla así que sin más nada que decir vamos con el procedimiento ok chicas aquí tenemos nuestro huevito y yo agarré este tipo de taza así que vamos a estarlo quebrando se me fue con toy yema pero no se preocupen ahorita la sacamos ok yo ya tengo mi rostro totalmente limpio chicas yo lo aplico en las noches lo que es este tratamiento así que ahorita les voy a estar enseñando la manera en como yo lo hago y después como me lo aplico ok vamos a dejar que se escurra toda toda esa clarita del huevo que queda aquí y después yo lo aplico lo tomo y lo y lo vuelvo a echar aquí otra vez ok vamos a dejar de momento por ahí el huevo ok chicas voy a tomar este tenedor y voy a empezar a estarlo batiendo completamente ok chicas sabemos que llegamos a una edad en la que dejamos en la que dejamos de producir colágeno por lo tanto las arrugas cada vez se hacen más evidentes y cuesta mucho pero mucho disminuir o retrasar su aparición así que pues esta mascarilla es súper súper buena para para tratar de disminuir las ok vamos a estarlo batiendo la clara de huevo chicas nos ayuda a minimizar las arrugas faciales y actúa reduciendo reduciéndolas vaya la redundancia te hidrata reducer reducer las las bolsas en los ojos elimina impurezas exfolia y pues nos quita las manchitas del rostro ok ya cuando la pastita o la clara más bien ya esté así como como espumosa chicas ya que nuestra consistencia ya esté totalmente lista no quiero ya está lista la pastita como se las enseñe ok yo lo que hago es agarrar esta espátula y empiezo a aplicarla por sobre todo 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 mi rostro el tiempo de duración al menos para mí chicas yo no tengo un tiempo específico yo lo que lo que hago es retirarme la hasta que la clara esté total totalmente seca pero si ustedes desean pues la pueden dejar de 15 20 minutos yo la he dejado este hasta por 40 minutos más o menos pero como les digo yo no tengo unos minutos un tiempo específico para para retirármela ok yo me lo aplico chicas todos los días no sé si ya les dije pero yo me lo aplico todos los días en la noche o me lo aplico si no me lo aplico en la noche me lo aplico antes chicas antes de bañar y ya que esté bien 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 empapadita a mí no me importa aplicar demasiada cantidad yo siento que al menos para mí es muchísimo mejor yo prefiero empaparme totalmente mi rostro así que bueno chicas ya terminando de aquí le voy a dar tiempo a que se me seque la mascarilla y ahorita regreso hasta ahí la vamos a dejar y ahorita volvemos chicas chicas miren ya se secó la mascarilla casi no puedo hablar porque tengo todo esto esto muy duro pero se hacen así como grietitas así es como queda cuando seca miren toda esta área así que no se asusten cuando se la pongan y vean que se haga así pero este así se pone cuando cuando se seca la mascarilla de huevo de la clara de huevo ok así que pues bueno como no puedo hablar mucho porque traigo toda mi cara tiesa y restirada sientes que estás así como te están respirando este bueno ya voy a lavar y ahorita la veo bueno chicas ya regresamos ya limpie bueno más bien lave mi rostro con agua con temperatura un poquito tibia bueno tibia y pues bueno chicas miren mi piel toquenla toquen 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 esta piel que quedó hermosísima te queda una textura en tu rostro este muy muy suave bueno y ahora chicas yo después de ya lavarme mi rostro lo que hago es ponerme una crema hidratante y yo me voy a estar aplicando aceite de coco chicas extra virgen y lo voy a estar aplicando por sobre todo mi rostro todo y yo lo que hago es solamente así chicas así aunque en esta parte de los ojos de la de la bolsita de igual manera lo hago muy 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 sutil aunque así lo voy a estar haciendo es la manera en como yo lo hago chicas ok ya que esta parte es bien 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 sensible entonces no arrastro para nada para nada arrastro así que así es como yo lo aplico ok me gusta mucho después de cuando me me aplico aceite de coco me encanta aplicármelo en las manos porque te deja esa suavidad riquísima bueno vamos a dejar a un lado nuestro aceite nuestro aceite de coco nuestro hidratante ustedes pueden aplicar el que ustedes tengan chicas y el que este usualmente utilizan así que pues bueno ya después de haber aplicado lo que es mi crema hidratante lo que voy a estar haciendo chicas voy a estar aplicando un serum ok y este serum que yo utilizo es este de colágeno de hecho ya está en las últimas ya creo que voy a ver a ver si puedo agarrar con mi con el aplicador y yo lo que hago chicas es que lo aplico en las manos y les digo que ya está dando las últimas ok así y de igual manera bueno ya lo tapo y de igual manera chicas yo lo hago así y también lo vuelvo a aplicar en mi rostro por sobre todo mi rostro ok y de pasadita la dejo en mi papada así pero en mi papada y ahora sí lo hago así chicas ok y pues bueno chicas así es la manera en como yo me aplico mi clara de huevo y después de aplicármela esto es lo que yo me aplico en mi rostro chicas y pues así queda chicas inténtelo pruébenlo chicas espero y les guste y si es así chicas yo los invito a que se suscriban a mi canal a que toquen la campanita de notificaciones para que youtube les avise en cuanto yo esté subiendo un video dedito arriba chicas darle like comenten si a ustedes les funciona o no les funcionó esta mascarilla y pues nada chicas donde quiera que ustedes se encuentren yo les mando muchos 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 besitos cachichurres un abrazo a distancia chicas y que tengan un excelente día tarde noche a la hora que ustedes me estén viendo y sin más nada que decir nos vemos en el siguiente video bye bye